El Sabor del Grupo Seductor por siempre Soñaba por la mañana, una mañana de enero Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Soñaba por la mañana, una mañana de enero Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Y tú con tu pelo largo, y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Y tú con tu pelo largo, y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Que te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Aún no salía el sol, caliente estaba mi lecho Recuerdo yo tu sonrisa y tus bellos ojos tierenos Aún no salía el sol, caliente estaba mi lecho Recuerdo yo tu sonrisa y tus bellos ojos tierenos Y tú con tu pelo largo, y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Y tú con tu pelo largo, y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Y tú con tu pelo largo, y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado Yo te tomaba del brazo, caminando feliz a tu lado